En patines, ponía mis patines y los vendía, o le iba a mi mamá en lo que eran los pareos. Mi madre fue la que trajo el primer pareo de Perú. ¿Ah sí? Fue la que puso de moda los pareos en Perú. Mi mamá y mi papá. Bueno, como puede observar en sus pantallas ya, Yenco del Río está conectado directamente con espectáculos. Pero antes de conversar con él, Yenco, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a ver la segunda parte de tu valor de la verdad. Después de oír el relato de su dura vida, llegó el momento de las picantes confesiones. Aquellas que fueron Vox Populi y que nunca se atrevió a confesar sino hasta esa noche. ¿Te has inyectado anabólicos? Sí. La respuesta es... Verdad. Exactamente lo que pasó es que justamente estaba en la competencia, similar a lo que contestó Rafael, ¿no? En ese entonces que había mucho desgaste físico, había muchas lesiones. Entonces me dijeron, mira, prueba esto, te va a dar más fuerza, te va a dar más agilidad, vas a poder competir mucho mejor. Y fui con un doctor, mi tía también es doctora, le pregunté sobre el tema, me acercó a un doctor y me dijo, pruébalo una vez, solamente me he puesto una vez nomás. ¿Cuántos del programa se inyectaban anabólicos, todos? La mayoría. ¿Sí? No le aconsejo a la gente que si no está bien asesorado, que consuma anabólicos o si no hace bien su post-ciclo. A mí me salió ginecomastia, tuve ginecomastia, que es una inflamación de la glándula de las mamarias. Ginecomastia es básicamente ser tetón. Sí, exactamente. ¿Y quién iba a imaginar que el día de la boda de Tomatito Barraza, la cual Jenko por obvias razones no fue invitado, iba a juntarse con otra no convocada para la juerguita cariñosa? ¿Te agarraste a Sandra Arana el día de la boda de Tomate Barraza? Ataque de risa. Sí. Me gusta esa expresión, te agarraste, ¿no? Porque está en el límite de ser vulgar, pero no llega a ser vulgar y es expresiva y es sexy. Sandra Arana no ha estado invitada a la boda de Tomate. No. Quiero comenzar a decir que Sandra es una excelente mujer. No tiene nada que envidiarle a nadie. No se debe sentir ofendida con los insultos que algunos payasos, porque para mí son payasos, le dicen. Hace un rato cuando hablábamos de choque y fuga, me quisieron convencer ustedes de que choque y fuga era besito. Ahora me vas a querer convencer de que agarrar también es besito. No, sí, solamente fue un beso. Tú quieres quedar al final como el gran besucón. No, sí, no, fue un beso. Me lo encontré en Asia. Yo había ido a reportear. Yo le digo, ¿qué haces acá? Le digo, no, si acaso sale esto tu compañero de trabajo. Y me dice, no, no me han invitado. Me dice, ¿pero por qué? No, no sé, creo que tiene algo raro contra mí. Y yo le digo, bueno, ya, olvídate, le digo, ¿no? Entonces, bailamos un poco y... Y ella colgó fotos contigo en su Face. Sí, creo que lo hizo con segunda también, ¿eh? Sí. En su Twitter, sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la segunda? No sé, que ahí hay una factura que cobrar. Creo que no serían muy bien ellos. Y yo... ¿Quiénes son ellos? El señor y Sandra. ¿Cuál señor? Tomate. Tiene ese tomate. Pero no entiendo de qué manera una foto contigo sería una venganza. Porque yo tampoco no me llevo muy bien con él. Hubo un problema que en realidad no sé de dónde se creó. Porque yo no tenía nada contra él. Ajá. Y bueno, lo habrá hecho por fastidiar. No sé con qué intención, ¿no? Ya. Yo creo que lo hizo con una oportunidad. Sí, fue con segunda, pero... Ese día la pasamos muy bien. Estuvimos en la discoteca, nos divertimos. Nos quedamos en una casa en Asia. Y estuvimos en la playa y la pasamos muy bien. Se quedaron en una casa en Asia. Y no pasó nada. No. Ahí va. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Sandra no tiene novio? No, en esa época no tenía novio. Creo que no tenía novio. ¿Hace cuánto tiempo ha sido? No tenía novio. ¿La boda de tomate fue hace poco, no? ¿A poco? Ya, ¿sandra no tiene flaco hace dos años? No, tengo entendido que no. ¿No? Tengo entendido que no. Ya, pero tú no estás cambiando tu respuesta porque me has dicho que sí, pero estás cambiando la historia porque la historia que has contado en la pre-entrevista es distinta. ¿Qué hacemos? Ponemos el audio y comparamos. No, yo estoy contando lo que le voy a contar. Cuéntanos la historia completa, pues. ¿Me pueden hacer escuchar, por favor, el audio para saber qué cosa dijo y poderlo confrontar? Ella me contó que la facilidad que no le había invitado y que él la trataba mal en el programa. Que agarramos y fluyó la noche. ¿Uso esa expresión? Ah, ya. Me quiere agarrar, ¿no? No me estás contando toda la verdad. ¿Pero qué quieres que te diga? Cuéntame la verdad. Ya te dije. No fue solamente un beso, pues. Fue un beso, un beso, un beso, un beso. Fue un beso. ¿Aida te cree o no te cree? Lo siento, hermano, pero no te creo. ¿Ves? Aida te conoce. ¿Sí? Parece que sí. Pero si contigo no pasó nada, ¿por qué no puedes creer que tampoco no pasó nada con ella? Ah, solo cuando le conviene. Porque la conozco, Sandra. Pero volvamos al tema Paloma Fiusa. Ese matrimonio acelerado que no fue el agrado de muchas personas del medio y de la que tanto se habló en los últimos años. ¿Partiste a Miguel Arce con Paloma? Sí. La respuesta es verdad. Y lo admites con cierto orgullo, ¿no? Yo me metí en muchos problemas por ella. Te estoy sincero. En muchos. Me comí muchos roches, por decirlo así. Ya, pero en criollo partir significa quitarle la novia a un amigo, ¿no? Estaban ellos en coqueteos. Estaban en coqueteos, estaban en gileos, estaban como que... Pero estaban avanzados. Sí, avanzando prácticamente. Claro. ¿Y los códigos? Espérate. Pero él no era mi amigo. Él no era mi amigo amigo. No. Era un compañero de trabajo. Y él sabía que en ese entonces Paloma sentía algo por mí, que le gustaba. ¿Crees que Paloma se casó contigo para poder quedarse en el país? Sí. Verdad. Te voy sincero, fue el acto de amor más grande, fuerte y puro que tuve hacia una persona. ¿Casarte antes de tiempo? Sí. Si no hubiera sido por ese detalle documentario, ¿cuándo te hubiera gustado casarte? No fue tanto así, te voy a explicar un poco cómo fue la situación. Ella tenía unos problemas con ciertos papeles, ella estaba viviendo acá, pero tenía que regresarse a Brasil y iba a demorar unos tres, cuatro meses. Y a veces iba a migración y hablaba y regresaba muy triste a la casa. A veces hasta llorando y decía, me están molestando por las puras o pasa esto y lo otro. Pero yo le había dicho a ella que yo me quería casar con ella. Adelantamos la boda. Y ella lo pensó, yo también lo pensé, lo medité y dije, mira Paloma, yo te amo. Eres la mujer que quiere mi vida, le digo, ¿no? O sea, te adoro. Y no quiero perderte, no quiero que te vayas. Y tú tampoco, yo sé que no te quieres ir porque tú estás bien acá, la pasas bien, entonces hay que adelantar la boda, le digo. Ya, me dice, no hay ningún problema. ¿Por qué lo hicieron en Guaral? Creo que se escritó más rápido ahí las cosas, ¿no? Y ella siempre le molestaba mucho que la gente la molestaba, o sea, se fastidiaba porque la gente le decía, sí, tú te has casado con Diego por papeles porque te quieres quedar. Me pareció un poco raro. Entré en duda, no te voy a mentir, entré en duda. ¿Le prohibías a Paloma que usara mallas del Likra? Sí. La respuesta es... Verdad. Entonces si eres machista, pues. Fin de la discusión. Todo tiene explicación. No. Por supuesto que sí. Si le prohíbes que se ponga algo, ya... Acá el peruano es muy malcriado. Muy malcriado. Siempre cuando íbamos por las calles, siempre era... Yo no tengo ningún problema que la hayan visto, que la miraran. Normal, es una mujer guapa. Espectacular, ¿no? Una atracción para muchos. Pero había a veces que se pasaban. Entonces yo para evitar problemas, o evitar pelearme en la calle, le decía, mira, ¿sabes qué? Mejor no te pongas esto. Evita, o si te lo vas a poner, ponte conmigo. Si estás sola, mejor evita porque la calle está un poco peligrosa. No sé quién te mete a la mano, te falta el respeto. Pero, ¿qué haces entonces? ¿Le pones cuello a Jorge Chávez? No, tampoco. La pobre diría que era como una musulmana, ¿no? Obviamente no. Claro, una duda, una burca. Pero sí que está ahí recatada, ¿no? Un poquito, ante ciertas ocasiones, ante ciertas situaciones. De todas estas preguntas, la número 17 es quizá la que más nos sorprendió. Pues Paloma Fiusa tenía un sueño que no pudo cumplir al lado de Yenco. ¿Te negaste a tener el hijo que Paloma quería? Sí. Verdad. No me sentía preparado económicamente y no me sentía preparado psicológicamente. Y no quería que mi hijo sea parte de un show televisivo. No quería que mi hijo nazca con cámaras. No quería que mi hijo... Todo el mundo comente mi hijo. No quería que sea un show. ¿No? Yo estaba un poquito cansado de los shows. Ella quería tener el hijo conmigo. Prácticamente me decía, ¿por qué tengo mi hijo, por favor? Y yo le decía, ya, a ver, carga esto. Le decía, carga la almohada. Le decía, ¿cómo vas a cargarlo? Hablarlo en portugués. Y lo hacía. Si bien es cierto, estaba bien económicamente, no estaba en el máximo que yo quería. Parece que te estás poniendo una serie de pretextos para no tener el hijo. No, para nada. Para nada. No era un pretexto. Simplemente yo le decía a ella, todavía no es el momento. ¿Sigues amando a Paloma? Jenko se salvó de esta pregunta, que deja una gran incógnita en nuestra cabeza. ¿Acaso Jenko, después de todo lo vivido, sigue enamorado de la chica reality? Lamentablemente no lo podemos saber. Así que escuchemos la preguntita de repuesto. Jenko, ¿te negó tu padre cuando naciste? La respuesta es verdad. Ya respondí lo que quería responder. Suficiente, yo creo que hemos aclarado lo que queríamos aclarar. ¿Sientes que ya lo aclaraste? Sí, definitivamente. Entonces, me retiro. Muy bien. Jenko de Río se retira con 25.000 soles. Le damos un gran aplauso. Ha sido un magnífico... ¡Gracias! ¡Gracias!